Now, ladies and gentlemen, repeat after me La fiesta más aclamada del año, el Panchos Fest Más recargados que nunca, en su sexta edición presenta Desde Colombia, Maluma Desde yo me llamo, Maluma Suma la diversión con DJ Luxman, Kevin Proaño y Josué Albornoz Barra Libre, Banda de Pueblo, Artistas Especiales, Sorpresas y mucho más Maluma Sábado 18 de mayo, 20 horas, Nápoles Water City Solicita tu entrada a tu promotor favorito Preventa 5 dólares, VIP 7 Con el auspicio de 20, Suffolk Tours y Nápoles Water City No te lo pierdas